Señores, hoy os vengo a decir que efectivamente ya llevo 20 horas de Starfield y bueno, lo estoy disfrutando como un niño pequeño. Estoy adorando cada maldito segundo de este juego. Efectivamente, sí que es cierto que no es perfecto, pero tampoco es una basura. Y vengo aquí a decirte que efectivamente las notas de la prensa de un 5,8 que hemos visto de algunos medios, pues no, no es cierto. Este juego no es un 5,8, pero también te digo una cosa. Este juego tampoco es un 10. Así que si un medio de prensa que se llama Xbox Addict, adicto a Xbox, te pone un 10, pues no te fíes, cabrón. Madre de la mano hermosa, este juego está lejos de ser un 10. Quien te diga que este juego es un 10 no tiene criterio en el mundo de los videojuegos y sinceramente tiene una visión súper sesgada y no es cierto, ¿vale? Este juego está más cerca de un 8 que de un 10. De hecho, para mí este juego es un 8. De momento, de las 20 horas que llevo, para mí es un 8. Ya te digo que estas son impresiones de 20 horas. Aún no me he terminado el juego y cuando yo me lo termine haré mi review completa de este videojuego. Así que os invito a que le deis like y que os suscribáis porque cuando termine el juego, que probablemente dentro de poco, dentro de 4 días o así, seguramente haré mi review completa de Starfield y os diré todo lo que tengo que decir de este videojuego. Pero antes de nada, que sepáis que tenéis Final Fantasy VII Intergrade, lo que es el remake para PC, por 37 pavos. Lo tenéis en Instant Gaming por 37 pavos. Os ahorráis un 54% del precio original, que por favor son 80 euros. Pues lo tenéis por 37 en Steam para jugarlo, en una consola portátil o en vuestro ordenador super pepino o lo que sea. Id al enlace de la descripción para jugar a Final Fantasy VII Intergrade, que además es una buena forma para prepararse para el Final Fantasy VII Rebirth, que se viene dentro de poco. Señores, hablemos de Starfield y todo lo que tengo que opinar sobre este videojuego que efectivamente no es perfecto. Vamos a hablar primero de los puntos positivos y voy a dejar al final los negativos y efectivamente los bugs que estoy teniendo con este videojuego porque es cierto, este juego tiene bugs. Esto es una realidad. O sea, es así, Starfield tiene bugs, ¿vale? Entonces, vamos a hablar primero de lo importante y es de lo que a mí me está gustando. Bueno, efectivamente, me está gustando mucho lo que es la sensación de ser un explorador espacial. Y cuando digo experiencia de ser explorador espacial, no me refiero al hecho de tú coger tu nave y estar de un planeta a otro pilotando y todo eso, explorando el espacio como tal, sino más la experiencia de aterrizar en un planeta, buscar puntos de interés, encontrar cosas en esos puntos de interés y luego volver a tu nave espacial, ir a otro planeta, encontrar otros puntos de interés, otros secretos, notas, enemigos, loot, que suele haber loot bastante interesante en algunos planetas vacíos. O sea, no hay como tal un planeta 100% vacío. Tú aterrizas en un sitio y siempre suele haber eso, pues algunos puntos de interés y eso por a mí me encanta. Lo único malo de estos puntos de interés lo comentaré al final de este video, así que quedaros. También quiero comentar una cosa que me está gustando mucho y son las misiones secundarias. Señores, mira, yo estoy yendo directamente al grano haciendo la principal porque tengo entendido que el juego es mejor si tú te centras a hacer la misión principal, pero hay que dejar clara una cosa importante y es que la misión principal va a durar poco y lo que es realmente increíble de este videojuego es todo lo que hay alrededor de la misión principal, es decir, lo secundario. Misiones que te dan algunos NPCs random que te encuentras en la ciudad o eventos que te ocurren a raíz de ciertas acciones que has tomado en el videojuego, que no voy a decir nada por temas de spoilers, pero vamos, que hay cosas que ocurren, que son secundarias a la historia principal, pero que ocurren por algo que tú has causado, ¿no? y cosas así. Me encanta, en realidad. Y hay como tramas y subtramas que son súper interesantes, que tienes que tomar decisiones también súper importantes de si traicionar a ciertas personas, si apoyar a otras, qué hacer, qué lado, qué bando tomar. Es algo que me parece increíble. Las misiones secundarias de este videojuego son increíbles y hay muchas decisiones importantes y siempre te dan como opciones a cómo hacer las misiones. No es lineal en el sentido de que tienes que hacer la misión, la haces de esta manera y ya está. No, normalmente tienes que tomar decisiones. Puedes tomar la ruta diplomática, la ruta de persuadir o la ruta de la violencia, el sigilo. O sea, hay muchas formas de hacer las misiones y eso, señores, me encanta. Y lo mejor de todo es que depende de lo que tú hagas, suele tener también sus consecuencias. Brutal. Eso me encanta. Me encanta muchísimo. Quiero hablar también de los gráficos. O sea, mucha gente habla de los gráficos en plan negativamente. El juego se ve precioso. O sea, de verdad. Yo no sé en qué ordenador es patata. La gente está jugando a Starfield. O no sé si en Xbox Series X se ve mal. No lo sé. Porque no tengo la Xbox Series X, ¿vale? Pero yo en mi ordenador gráficos en ultra, ¿ok? Con mi 3080 Ti, el juego se ve precioso. La única cosa criticable a nivel de gráficos, en mi humilde opinión, es las expresiones faciales de los NPCs y quizás el nivel de detalle de los propios NPCs, ¿vale? O sea, si tuviera que criticar algo en particular de los gráficos es NPCs en general. Pero todo lo demás lo veo muy bien. Pero incluso las expresiones, o sea, no las expresiones faciales, sino las caras como tal de los NPCs. Me gusta como cuando te hablan y se les arruga la frente y se les arrugan algunas facciones. Ese detalle, o sea, por mucho que las expresiones faciales sean súper robóticas, otros detalles como las arrugas y la piel, la elasticidad de la piel, me parece súper guapo. Detalles muy bien hechos. Pero todo lo demás me parece increíble. O sea, si tú eres un friki del espacio, es que te va a encantar. Y te digo una cosa, si tú eres un friki de la NASA, te vas a enamorar de este videojuego. ¡La estética es brutal! ¡La estética es increíble! Todo, o sea, no sé si habéis jugado a Alien Isolation, pero es muy parecido a eso. Toda la estética de las naves espaciales, de las bases espaciales, los asentamientos enemigos, toda la arquitectura, todo lo que hay detrás de eso es espectacular. Me encanta el diseño de niveles, el diseño de escenarios, todo, me parece brutal. Es, no sé, a mí, el apartado visual de este juego me encanta. No digo que sea el mejor, no estoy diciendo que este juego sea, está al nivel de otros juegos, pero sí que este juego está muy bien, está muy bien. O sea, no me parece algo negativo, como muchos a lo mejor te lo quieren pintar. O sea, que lo único que quiero criticar es NPCs y sus expresiones faciales como tal. Banda sonora, diseño de sonido, me flipa, la banda sonora es muy buena. De hecho, que sepáis que, si tenéis la versión premium de este videojuego, o la versión deluxe, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero si tienes esa versión del videojuego, que sepas que tienes algo bastante interesante, y es que tienes la banda sonora del videojuego en cuestión. Mira, estoy cargando aquí Steam, y fijaros, yo aquí al menos en Steam puedo acceder a la banda sonora oficial de Starfield con más de 79 pistas, tío. Y estuve escuchando un poquito, y me parece la banda sonora espectacular. Además que también, cuando tú estás explorando un planeta, cuando estás haciendo algo importante en el juego, la banda sonora que lo acompaña, chapó, me parece muy buena. O sea, la banda sonora de Starfield es muy buena, y me sorprende que haya tan poca gente que lo menciona. Es alguna cosa, me da mucha rabia que la gente se olvide de algo tan importante, que es también el diseño de sonido, banda sonora, y de verdad que es espectacular. Si tú juegas con cascos o con un buen sistema de audio, te digo de verdad que este juego es una maldita gozada, te lo digo muy en serio. Así que sí, eso me encanta. La historia principal me está pareciendo interesante. Hay bastantes biomas interesantes también, hay varias capturas que hice del juego. Así, porque, bueno, a veces me aburro, estoy jugando al juego. No es que me aburre, pero es que a veces me gusta tomar fotos, ¿no? Y por ejemplo, diferentes biomas, esto es en una de las misiones principales, cerquita por ahí, y es precioso la ambientación, todo, el detalle, o sea, fijaros el detalle del suelo, las texturas, o sea, no es tan horrible el juego como mucha gente te lo quiere pintar, ¿vale? O sea, incluso el detalle del traje que tengo yo puesto, está bastante bien, tío, las rocas, todo, o sea, se ve muy bonito. O sea, yo de verdad no sé qué versión del juego la gente está jugando, de verdad, hay gente que dice que no, es que otros tienen la versión pirata, tampoco me creo eso, yo simplemente creo que, o es que están jugando en sistemas y en ordenadores poco potentes, o es que en la Xbox no se ve bien el juego, es que no entiendo, de verdad, o sea, que alguien por favor me aclare por qué la gente critica tanto el apartado visual del videojuego cuando esto es precioso, esto es precioso, o sea, el diseño de todo, el nivel de detalle del suelo, fijaros en el nivel de detalle del suelo, o sea, no entiendo las críticas, fijaros, este bioma más helado, todo, o sea, me parece espectacular, o sea, ya te digo, no es lo más espectacular que he visto en mi vida, pero se ve muy bonito, esta es mi nave espacial, que la he personalizado, o sea, se ve muy bonito, fijaros en el nivel de detalle, de las cositas, se siente con textura, se siente palpable, ¿sabes? No es cutre, no es malo, o sea, la gente que dice que este juego se ve mal, de verdad, no sé qué versión están jugando, o en qué sistema están jugando, no lo sé, pero bueno, voy a hablar ahora de lo negativo, y eso son los bugs, porque efectivamente, este juego tiene bugs, y creo que el principal problema que tiene Starfield, aparte de otros, pero el principal problema son los bugs, tío, este juego peca de bugs, mira, voy a subir dentro de poco en mi canal secundario, ¿vale? Os lo voy a enseñar por si acasísimo, por si no estáis puestos al día, ¿vale? Yo tengo mi canal secundario, que es este, Alex White Plays, ¿ok? Y aquí voy a subir, creo que hoy o mañana, voy a subir un gameplay donde tengo un bug bastante grande, ¿vale? Donde se me buguea el GPS, entonces el marcador del objetivo, tú normalmente cuando, cuando traqueas un objetivo, una misión, te sale el marcador diciéndote a dónde tienes que ir para hacer esa misión, el tema es que el GPS se me ha bugueado completamente, entonces yo no sabía cómo llegar a donde era una misión, porque el GPS no funcionaba, y tú me dices, bueno Alex, a lo mejor te tienes que asegurar de seleccionar la misión, que sí, que lo tenía seleccionado, y por alguna extraña razón me mandaba para mi nave, y luego yo entraba en mi nave, y luego me decía de salir de la nave, y luego volver a la nave, y estaba bugueadísimo, y eso no tiene arreglo, y tengo la partida medio bugueada, y tengo que buscar solución en internet a ver si la hay, pero es una cosa que es horrible, y la única forma de encontrar mis objetivos es dándole al escáner, y que salen unas flechitas, gracias a Dios al menos están las flechitas del escáner, de no ser por eso, yo no podría encontrar ningún objetivo, y a lo mejor tendría mi partida, soft bloqueada, ¿sabes? y menos mal que están las flechas del escáner, pero bugs como eso, como que el GPS se buguea, la inteligencia artificial es terrible en este videojuego, o sea podéis verlo por ejemplo en este clip, o sea la inteligencia artificial es tonta, a veces le cierro la puerta delante de sus narices, y no hacen nada, no reaccionan, no me persiguen, yo cierro la puerta, y nadie está ahí abriendo la puerta para perseguirme, yo me quedo ahí curándome tranquilamente, me puedo hasta echar una siesta en la cama, y luego puedo seguir matando a los NPCs abriendo la puerta, es como que la inteligencia artificial es muy tonta, es tontísima, es de las peores inteligencias artificiales que he visto en mucho tiempo, mira que en mis primeras horas de juego había dicho que es normalita, pero cuanto más juego al juego, más me doy cuenta que es peor la inteligencia artificial de lo que yo pensaba, muchos me diréis, Alex esto te pasa por jugar en fácil, no, estoy jugando al juego en difícil de hecho, así que no hay excusas, la inteligencia artificial es tonta, y espero que lo mejoren de verdad, bugs visuales, bugs gráficos, muy pocos he visto, eso sí, he visto muy pocos bugs visuales, lo único que he visto así de bugs visuales es de NPCs clipeando paredes, clipeando suelo, a lo mejor un NPC haciendo el moonwalk, quedándose ahí en el sitio, y dando, como andando en el sitio, detalles que, bueno, necesitan pulirse, pero tampoco afectan al gameplay como tal, no son cosas que yo diga, guau chaval, no puedo seguir jugando, no, no, tampoco son súper graves, pero sí que es cierto que lo más grave que he tenido hasta ahora, ha sido el GPS de los cojones, sí, y eso es algo importante, imagínate una persona que a lo mejor tiene un bug peor y le impide seguir avanzando en el juego, eso es imperdonable, así que espero que de verdad, Bethesda, por favor, mejoren ese aspecto del videojuego, y por favor, pulan el videojuego, para que salga bien, para que el día 6 de septiembre, que es por cierto mañana, en el momento que hago este vídeo, cuando sea el lanzamiento oficial del videojuego, por favor, que saquen un parche arreglando ciertos problemas, de verdad, porque este juego es maravilloso, me encanta, pero está lejos de ser un 10, precisamente por estos problemas que estoy mencionando, inteligencia artificial, el tema de que, efectivamente, los bugs, bugs que pueden ser graves como lo del GPS, o también, cosas como por ejemplo, la exploración espacial, creo que la exploración espacial podría ser mejor, lo siento, mucha gente dice, no, es que es más realista, si tienes que hacer viajes rápidos y pantallas de carga, vamos a ver, yo no juego a un videojuego para jugar a una experiencia 100% realista, porque para eso yo juego a un flight simulator, que para eso es una experiencia realista, esto es un juego RPG, que yo sepa, no existen los fusiles láser, ¿sabes? Entonces, no les hubiera costado realmente meter un sistema de super cruising, ¿vale? y poder ir de un planeta a otro, que a lo mejor tardas 5 o 10 minutos de ir de un planeta a otro, pero que ocurran pequeños eventos de por medio, hacer la exploración espacial interesante, no es excusa lo de decir de, no, ¿qué pasa? ¿quieres estar 7 horas en una nave espacial? No, la cuestión es que pudieron haberlo hecho más interesante y más divertido, apenas tengo incentivos de estar en el espacio, apenas, el único incentivo que tuve hasta ahora de estar en el espacio fue, explorar una base espacial que he visto por ahí perdida, y atracar una nave espacial y robarla para venderla, pero eso es el único incentivo que he tenido, pero necesito más incentivos, necesito más motivos de quedarme en el espacio y decir, quiero quedarme en el espacio, porque explorando, huyéndome hacia este planeta, pueden ocurrir ciertas cosas, ¿no? Pero no, entonces, esos son mis puntos negativos, exploración espacial, bugs, inteligencia artificial, de momento, eso es lo más negativo que tengo en este videojuego, y por eso para mí este juego es más un 8 que un 9, es por eso, por esos tres puntos negativos, de momento, de momento, es un 8, ahora, este probablemente sea el último vídeo que haré de Starfield, de este estilo de impresiones, de llevo tantas horas jugadas, ¿vale? El próximo vídeo, analizando Starfield, ya será, seguramente, para hacer la review completa, una vez termine el videojuego, termine la historia principal, y saboree incluso más cosas y más elementos de este videojuego, de momento, esa es mi crítica, ¿vale? Esos tres puntos importantes, pero todo lo demás me está encantando, la personalización de nave también me está encantando mucho, todo eso me está encantando, simplemente, que hay ciertos puntos negativos, que hacen que el juego no sea un 9, ni sea un 10, porque quien diga que es un 10, pues hombre, no sé qué criterio tiene, sinceramente, decir que un juego lleno de bugs, es un 10, pues hombre, yo no sé qué tipo, o qué clase de medio de prensa eres, pero bueno chicos, dejad en esos comentarios, qué opináis ahí en la sección de comentarios, y si habéis llegado al final del vídeo, dadle al like, suscribiros, dadle a la campanita, y recuerden, que la vida es hermosa, y se me cae la cámara, y se me cae la cámara.